Es una fecha bastante importante, es un largo tiempo, un largo camino, un largo tránsito. Bueno, lo importante es que estamos en pie, seguimos trabajando, seguimos trabajando sobre nuevas políticas de conducción de IREL. Básicamente hay dos conceptos que manejamos permanentemente, que tienen que ver con la mejora continua, la innovación, y eso se ve reflejado fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la capacitación profesional, la tecnología para la discapacidad y los nuevos modelos de gestión que lleva adelante IREL. En los dos últimos años, por ejemplo, IREL ha realizado la implementación de los sistemas de gestión de calidad ISO 9001-2015, que le otorga un plus diferencial, por decirlo de alguna manera, porque este proceso le otorga más confianza al paciente que se asiste en IREL. Después también en lo que tiene que ver con la tecnología de la discapacidad, hace dos años ya también, que emprendimos un proyecto que se está confirmando, se está concretando en estos momentos que tiene que ver con fortalecer el sector de pediatría, de neuropediatría del instituto, con la incorporación de un equipo de excelencia que encabeza el médico o neurólogo infantil Juan Domingo Donari, y que se complementa con la tecnología. Es decir, en este caso estamos desarrollando una sala de estimulación multisensorial bajo el método SNESELEN. Este método fue creado por dos terapistas holandeses, y es un recurso básico que están utilizando todos los terapistas del mundo. Básicamente consiste en un ámbito descontaminado de ruido, es una sala donde existe RELAC, tranquilidad, calma, y hay toda una serie de equipamientos con los cuales trabajan los terapistas, justamente para que los chicos que tienen difusiones neurológicas o sensoriales puedan recuperar esas capacidades perdidas. Gracias por ver el video.